Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver clips de jugadores profesionales que han sido baneados. Y tenemos que averiguar si llevaban o no los hacks activos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cuántos acertamos. ¡Let's go! Pues sí, chicos y chicas, de esto va a consistir el vídeo. Decid en los comentarios clip por clip qué es lo que pensáis. Vamos con el primero de los clips. Que es el de Forsaken, el jugador de Optic India. Ahí mata primero. Pero, oh, yo aquí sí diría que lleva. Vamos a ver a Kakuli. Personalmente, o sea, se puede entender que si hay uno por Benz llega al otro. Pero, ¿cómo lo ha hecho? Muy extraño. Vale, segundo clip, en este caso, como digo, de Kakuli. Juan de Saba en Bexet, el jugador francés. Que, como sabéis, metió el famoso tiro al compañero pasa. Vale, y se hace el primero Kakuli. Perfecto. Simplemente ha sido un re-kill. Acaban con... Bueno, está en uno o no para la tres. Kakuli, dámelo. ¿Vale? Sigue aguantando el ángulo. Vale, le baitea el otro. ¡Guau, colateral! Y aquí... Bueno, me ha hecho como que miraba a la derecha. Yo, personalmente, aquí no he visto nada extraño. Se han alineado los CTs. Yo aquí, personalmente, puede llevar, evidentemente, ya sabéis. Pero yo aquí diría que no. De nuevo Forsaken. Vale, tercer clip. Bueno, esto está clarísimo. Clarísimo. El Kroger Placement detrás de la caja. Cuando ha saltado brutal Forsaken. Desde aquí, un saludo, compañero. Por cierto, hoy he visto una noticia que no sé si es verdad. ¿El gobierno? ¡Ah! O sea, ha como lanzado una regla que los jugadores chinos solo por jugar una hora. Los menores o algo así. Imaginaros una hora. A mí me hacen eso y... ¡Duro, eh! Vale, vamos a ver. Vale, ahí hemos visto como que ha hecho algo a través de la pared. Pero puede ser simplemente para baitear. O sea, esto no quiere decir absolutamente nada. Yo digo que eso es... Por las risas, yo digo que no lleva a nada. Pero esta gente ha sido baneada, eh. Vamos a ver. Este tío no lo conozco. Treble, el terrorista. O sea, que este no es. Claro, vale. Situación de uno para dos ahora. Vale. Pues si no me pone la cara... No me pone la cámara de Treble, compañero. En este clip tampoco hemos podido ver nada del otro mundo. Mata primero al que le estaba cubriendo y luego al que... O sea... Eje Forsaken hay que querer. O sea, Eje es tan claro que llevaba. No entiendo cómo tardaron tanto, tío. No entiendo cómo tardaron tanto. Que tuvo que ir a un evento presencial. Que claro, ahí ya le cazaron. Ahí se ha cargado dos. Todo Hesod. Se puede dar la ocasión. Es que yo creo que este tío iba cargado en todos los clips. Hasta en el clip más estúpido voy a decir que este tío iba cargado. Con eso digo todo. Sigamos. Emilio. Vamos a ver qué haces ahora, compañero. Bueno. De momento se le ha metido a Borupik. A través del humo. A ver, ¿qué haces diciendo? Ojo. Emilio que estaba de Stunning, supuestamente, con jugadores de Gosling y demás. A ver, es un tiro a través del humo. Es lo de siempre. Vale. ¿Dónde está el jugador que queremos ver? Es este. Vale. No, el de arriba, cabrón. Vale, perfecto. Mata al primero. Este. Si tuviera que decir. Este me huele más, eh. Vamos a ver cómo lo hace el... A ver. A ver, ya se está oyendo que está plantando, ¿no? El otro ya tiene que estar rotando, evidentemente. Vamos a ver cómo la juega. Te voy a decir que sí en este. Te voy a decir que sí. Dime en los comentarios. O sea, poned los numeritos. Ya me diréis si os gusta este tipo de vídeos, chavales. Los... DF. Vale. Pero yo creo que el otro... Bueno, el otro ha fallado a la no sacada al compañero. Se lo espera ahí. De repente, justo cuando el otro piquea se esconde... Ojo al timing, ¿eh? Ojo al timing, cómo lo ha jugado. Pero ha tardado en disparar, ¿eh? Ha tardado en disparar y se ha llevado una bala. Voy a decir que en este lo dudo, ¿eh? Es que ha tardado en disparar, chavales. Porque ahí, si llevase Wallhack, yo creo que hubiera disparado... O sea, a pesar que digáis, evidentemente Blackson Profesionales lo van a disimular. Pero es que ha tardado demasiado, de mi punto de vista. Más forza y que en este... Se pone a mirar al otro a través de la caja cuando tiene un alada en fecha, tío. NKL. No tengo ni puta idea quién es este. Vale. Ahora acaban con él, ¿ok? NKL. Tenemos una kill. Vale. Vamos a ver cómo la juega. Ahí está taconeando. Está taconeando. Ufe. Déjate. Dudas, ¿eh? Dudas. Dudas. Tengo dudas con ese. Voy a decir que sí, venga. Ok. Como digo. Eso, evidentemente, es que se ve que todos han llevado, pero no se sabe si en estos clips se han llevado. Vale. ¿Es este tío? Vale, supongo que sí. A ver. Vale. Ahí sabe que tiene uno. Le ha disparado. Está bien. Mira corta, estando bastante lejos el otro. A ver cómo la juega. Claro, tiene Molly, lo tienen que tirar por algún lado. Corta. Perfecto, por si le da la vuelta. Le aguanta tranquilamente. Y le espera. No he visto nada extraño. Va a un C14 y si lleva hacks, hay que ser malo. Las cosas como son. Y encima les han metido un 13 a 2. O sea, si lleva hacks en ese momento, hay que ser un auténtico psicópata en el peor de los sentidos. Y es... No, no, ¿me voy a aclarar? Vale. Y el crosshair... Claro, le ha oído caminar. O sea, el crosshair plane me han dicho que ha bueno, pero el otro también ha corrido como un condenado. Vamos a ver. Terrorista saltando. Claro, tiene la bomba dropeada. Mira, cielo... Está limpiando todo perfectamente. Como digo, van a disimular mucho porque son todos profesionales o semiprofesionales. Ahí tiene a uno. Y ahí se espera. ¿Se la ha oído a Major? Qué dudas tengo con este tío, ¿eh? ¿Se ha oído a Major ahí? O sea, desde ahí no se oye, ¿no? No sabría qué decirlo, pero desde ahí yo creo que no se oye. Bueno, por si querés... O sea... Con panas a todos los que están saliendo con esta figura. Y me cago en su puta madre, tío. Y bueno, otra de Forsaken. Bueno, no, en este caso... Bueno, sí, supongo que es. Es Optic India, evidentemente. Evidentemente tiene que salir... Bueno, ¿no está saliendo? No sale, ¿no? A ver... ¿Es este tío, el Misomia, que es este? Si, aquí no está. Aquí el Forsaken no está. Bueno, a ver... Le ha aparecido a la Virgen. No, es Forsaken. Pero si es Forsaken. ¿Cómo lo celebra el hijo de puta? Pero no aparece, ¿no? En los jugadores. Mira, a los otros estoy diciendo... Bueno, el que está diciendo es una bestia. Sí, sí, es una bestia. Y el hack que lleva tan bien. En fin, chicos y chicas. Yo creo que ha estado bastante divertido. Ya miréis en los comentarios si queréis más de este estilo. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.